Caminando hoy Con mi dolor Y la ilusión De crecer Reconocer Que fallé Contra el tiempo voy Pidiendo a Dios Si llegaré Con la fe Con este amor Que emana en mí No hay oscuridad No hay soledad Llegaré Aunque mis pasos Me griten No puedo Hoy mi alma responde Hay un héroe Que vive en tu piel Caminando hoy Caminando hoy Que fallé Solo en la verdad Hay libertad Si creo en ti Si creo en ti Podré seguir Tú eres mi fuerza En cada instante Mi luz Mi bendición Llegaré Resistiré Mi corazón Mi corazón No se detiene Mis lágrimas Se irán Llegaré Aunque mis pasos Me griten No puedo Hoy mi alma Hoy mi alma responde Hay un héroe Que vive En tu piel En tu piel En tu piel Llegaré 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 Gracias.